Hola, buenos días, ¿qué tal? Vamos con otro vídeo sobre el Sistema Londres. Un vídeo con una partida que creo que os va a gustar muchísimo, de Deathmood contra Shubaloba. Es en el Tatastiel de la India y realmente creo que vamos a ver ideas realmente súper sorprendentes, ideas interesantes, diferentes tal vez a lo que estamos acostumbrados, por eso me ha gustado esta partida, ¿vale? Creo que podéis sacar algunas conclusiones con ambos colores y además es una partida jugada aquí en, bueno, en septiembre, digamos, ya hace unos días y creo que os va a gustar muchísimo, ¿vale? Fijaros, empezamos con este orden, Shubaloba elige C5, un orden muy interesante porque al final lo que no hemos definido es el peón de E6 y si os fijáis, sin definir el peón de E6 estamos dando la opción a que el alfil pueda salir, por ejemplo, hay líneas muy interesantes como son aquí jugar con caballo C6 y aquí, por ejemplo, jugar con dama B6. Tampoco es una locura jugar C por D4 y después alfil G4, es una idea también que se puede jugar para jugar con E6, parece que estamos jugando como una estructura Kalsbad, pero con colores cambiados, sobre todo porque la mayoría de jugadores de Londres os van a tomar de E, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué me gustó de esta partida en concreto? Bueno, primer matiz, aquí mucha gente ya recomienda caballo Bd2 antes en lugar de C3. Caballo Bd2 te quita de algunos problemas, por ejemplo, si dama B6, que sería una línea, como lo explicaba, muy normal, aquí, como explicaba en el otro vídeo, D por C5 ya me parece una muy buena jugada. Dama por, torre B1 jugando muy activo y aquí incluso tiene, aunque me coma un segundo peón, acordaros que tengo la durísima alfil B5. Y alfil B5, segundo he ido de enroque, caballo E5, C4 y abrir toda la posición, creo que el blanco está realmente mejor. Columna abierta, columna semiabierta en la columna B, la dama mal colocada algún tiempo más y rápidamente intentamos abrir el centro y castigar el desarrollo, la falta de desarrollo negro. Claro, si en lugar de dama B6 se juega, como veremos, este caballo H5, como veremos en la partida, aquí Divya Desmult jugó D por C, no con este orden exacto porque lo jugó con el C3 y con el caballo en B1, ¿vale? Pero fijaros que aquí, curiosamente, también se puede jugar alfil E5 muchas veces para intentar que, si me cambias, tomar de peón y pedir explicaciones al caballo de H5. No me gusta especialmente porque creo que tras F6 y el alfil que se vaya a G3, la dama va a salir a B6 y en algún momento voy a comer en G3 y me voy a quedar con la parejita de alfiles. Cierto es que después habrá una debilidad en las casillas blancas, principalmente en esta diagonal, al haber jugado la jugada F6 y con el alfil en D3 pues metemos mucha presión si se abre la columna H. Pero es que incluso allí el negro muchas veces va a sacar la dama, como os decía, quitará el alfil y se enrocará largo incluso entregando el peón de H7 o lo que sería lo mismo en las variantes con Slava con el peón de H2. O sea que, bueno, seguiría recomendándoos con este caballo H5 que se puede jugar, seguiría recomendando D por C. Y aquí fijaros, caballo por, peón por y dama A5. Claro, a simple vista parece que el negro se está quedando genial. Está recuperando el peón, incluso puede jugarte tranquilamente si le dejas respirar con G6 y alfil G7, parejita de alfiles y qué problema voy a tener si no puedo instalar un caballo en E5. Es muy diferente porque este peón, al no haberse definido aún, no está en E6, puede jugar con G6, el alfil puede salir y creo que el negro tendría una posición excelente, la verdad. Pero aquí existe la fabulosa jugada C4. Una jugada que te da muchísimo desarrollo. Por ejemplo, E6 sería la variante más normal. También se puede tomar, pero claro, te comen, se enrocan, tienen mucho desarrollo. Y cuando recuperes el peón de C5, la torre rápidamente irá a C1. Me voy a enrocar, dama E2, la otra torre D1. Y la ventaja me parece de espacio y de desarrollo bastante interesante. O sea que C4, esta jugada sí que la tenéis que conocer, ¿vale? Si no sabéis C4, os pueden igualar e incluso el negro puede quedar mejor. Por eso os digo que hoy este vídeo era también para ambos colores. Y esta idea, tal vez me decís, mira, me gusta y simplemente analizo C4 y veo cómo jugar. Si E6, creo que sí que está mejor el blanco con alfil D3 también. Y este tipo de estructura igual, pero el alfil se queda por dentro. Y tras alfil por enroque, bueno, tengo planes muy interesantes. Lo que os decía, dama E2, A3 para buscar B4. Las piezas están un poco mal colocadas. Tiene que solucionar el alfil de C8. Un caballo en cualquier momento llega a E5. Jugamos a lo magnus, H4, H5. Creo que está bastante bien, ¿vale? Otra idea sería, bueno, el dama B6 ya lo hemos analizado, ¿no? ¿Qué pasó con este C3? Bueno, con este C3 sí que creo que caballo H5 puede ser una opción muy válida, la verdad, ¿vale? Porque lo mismo que os he dicho antes. Si alfil E5 jugamos F6, alfil G3 y dama B6. Esto de hecho es lo que jugó Shubaloba, pero la jugadora india prefiere comer en C5 y dar el alfil de F4 un poquito parecido a la posición anterior, con la diferencia de que aquí parece muy fácil, al tener la jugada de C3, jugar con B4 y quedarme con peón de ventaja. Pero fijaros, E6 buena, B4 y aquí A5 buena. Hasta aquí Shubaloba jugó muy bien, pero ahora es cuando viene el error. Alfil B5, otra jugada muy típica. También las variantes de Slava, ¿no? O de Merano donde se toman en C5 y se mantiene el peón en C5. Y aquí es cuando nosotros vamos a incorporar ideas nuevas que podéis meter y sorprender muchísimo a vuestro adversario. Nada de alfil D7, una jugada mala. Shubaloba sabemos que es una jugadora durísima, pero aquí con alfil D7 empezará a quedarse sin ninguna compensación, peón de menos y veréis qué traje posicional le van a meter. ¿Pero qué? ¿Qué diríais que se tiene que jugar? A por B, C por B. Y a ver, os dejo ahí pensar, parad el vídeo y a ver quién es capaz de encontrar la idea que vamos a enseñar en este vídeo para el negro. La idea es nada menos que G5. Un jugadón extraordinario. Fijaros qué jugada más bonita, ¿vale? Potenciando totalmente la fuerza de la pareja de alfiles, principalmente del alfil de negras. Y cuidado que la torre se está quedando medio cazada. Peón por alfil G7 ganando la partida prácticamente en el acto con dama F6. Muchísima presión sobre el caballo en D4 bloqueando. Y de hecho aquí el blanco tiene que jugar con caballo C3. Es la mejor jugada porque tanto si se toma de caballo como de peón, el negro se estaría quedando brutalmente bien. Prácticamente ganando en muchas líneas, ¿no? O sea que G5 vaya jugadón, caballo C3 buena. Ya me parece difícil que con un G5 aquí la tranquila, caballo C3 sea la que os vayan a jugar. Pero bueno, alfil G7 dinámico. Preparamos presión sobre la diagonal. Preparamos poder comer en F4. Eso nos va a permitir tener un centro móvil brutal, ¿vale? Torre C1 y torre A3 buena otra vez, ¿vale? Estamos molestando, molestando continuamente sin necesidad de recuperar el peón de F4 al menos hasta a corto plazo, ¿no? Dama D2 y aquí sí que ya definitivamente comemos en F4 aprovechando que la dama no puede retomar y seguir defendiendo el caballo. Enroque, enroque. Aprovechamos que no se puede comer porque están tocando T en C3 y ahora viene uno de los momentos que a mí me parecen más geniales porque aquí parece que la mejor jugada es caballo B1. Y con caballo B1 nada menos que tenemos una entrega posicional muy loca pero brutalmente interesante. Sacrificamos una calidad. Peón por torre directo sería una jugada horrible por caballo D4 tocando el alfil, tocando en F3, metiendo E5, metiendo F5 o metiendo el alfil por F5, la dama llegando al ataque. La pareja de alfiles del centro, un caballo en D4, debilidad del rey. Aquí parece que el negro tendría ya directamente ventaja. Por eso, tras torre por F3, se tiene que primero tomar en C6. Y aquí tenemos muchas intermedias. Aquí se puede comer simplemente, pero tenemos torre por F2 intermedia y B por C con un centro de peones muy bestia. Los módulos dicen 0-0, 0-10 a favor del blanco, pero estaréis de acuerdo conmigo. Yo creo que la posición donde tenéis que dedicar tiempo es aquí. A ver si os gusta más torre por F2, a ver si os gusta más peón por para meter E5 directa. Y no es ninguna locura, hay jugadores que juegan... O bueno, jugadores, hay módulos que también te dan torre H3. Decirte, cómete la torre si quieres, pero te la comes en H3. Yo voy a recuperar y ahora el peón en H3 está más débil y es más fácil para mí poder atacar. Todas posibilidades, todas opciones. No sé si habíais visto nunca estas ideas que estoy enseñando. Yo no, ¿vale? Ha sido a partir de esta partida que me pareció brutal. Digo, lo voy a enlazar con el primer vídeo y he analizado un poquito en profundidad estas ideas que os podéis guardar para colocar cualquier día en un torneo, ¿vale? Pensad que muchas veces no se trata de si son mejores o peores las variantes. Se trata de si estamos bien preparados, si pueden sorprender a mi rival. Y aquí además es que lo divertido que puede ser jugar esta posición, ¿no? Pareja de alfiles y un centro móvil ahí. Muy loco. Además, fijaros que el blanco intentará crear peones pasados rápido. Si no, el blanco de dama, bueno, una posición realmente de entreno incluso para poder jugar muy, muy bonita, ¿vale? Bueno, ¿qué pasó en la partida? Hombre, jugó alfil de 7 y aquí realmente ya eso cambia todo porque te van a cambiar, llegan a enrocarse y esto sencillamente es peón de más. Alfil de 7, caballo B de 2. Aquí la más dura de todas era dama de 4. Una jugada un poquito antinatural porque no quieres meter la dama en la diagonal pero claro, es que si alfil F6 mete un caballo en E5 y el otro caballo ya busca las casillas de bloqueo en D4 o en B3 para definir el peón de A5 y empiezas a tirar la mayoría al 3 contra 1 en el flanco de dama y esta ventaja ya prácticamente creo que sería decisiva. Aquí dama D4 era muy dura. Jugo, caballo B de 2. Eso da cierta compensación a los dos alfiles tras enroque, caballo D4 otra vez mejor A3 y con caballo D4 dama C7 otra vez flojita. Aquí volvía seguramente a tener compensación con peón por y alfil A4. La idea que tras caballo B3 te rompen, te revientan este 3 contra 1 y al abrirse las columnas y ahí ver mucha presión sobre B4 las torres van a venir a las columnas no es fácil ni mucho menos jugar esta posición aunque tengamos dos peones pasados en el flanco de dama porque el peón de A3 sobre todo si tienes que hacer un A3 para defender B4 va a sufrir muchísimo y no será fácil tirar los peones para adelante aunque si queramos o no esto es peón de más también. dama C7 floja dama F3 y aquí ya sencillamente dama E3 consolidando y defendiendo el caballo y aprovechando para dejar que el otro pase para E5 o sea que bueno aquí realmente ya no hay mucha mucha más compensación A por B veremos lo bien que concreta lo bien que gana la partida pensad que esto son partidas a ritmos rápidos es normal que hay algunos errores torre A4 y A3 torre F8 aquí la mejor jugada era E5 pero es una jugada que nunca quieres hacer vas a quedarte con sin las damas en el tablero pero bueno tiene sentido porque fijaros te está tocando el caballo se te está doblando y te está metiendo presión en A3 a veces curiosamente aquí cambiar las damas era algo mejor y esta posición vuelve a no ser clara ¿vale? porque tirar B5 muy rápido no va a ser fácil hay mucha presión en D4 el peón de A3 va a sufrir no queremos jugar jugadas tristísimas como caballo B1 en la vida siempre que la torre se meta en A2 pues puede haber táctica con una torre en A8 con torre por B4 hombre ya ni me imagino meter las dos torres en A2 y en A1 o sea que bueno aquí otra vez siempre tenemos opciones ya veis que en una partida de ajedrez aunque nos quedemos peor siempre hay opciones para volvernos a meter en partida caballo 2 de F3 alfil E8 y caballo E5 y aquí sí que creo que mucha partida ya no queda nos están pegando un palo posicional 3 contra 1 es cierto que hay cierta presión en A3 pero es que además en el otro flanco ahora veréis qué plan más bonito hizo aquí Divya Desmu le jugó torre 1 la única pieza que falta por jugar una puertecita para el rey y ahora defiende a 3 con el caballo algo que libera precisamente también la torre si quiere veis centraliza las torres te has triplicado en A3 pero claro con un caballo med suficiente por el valor de las piezas y ahora tras G6 empezaremos a incluso aprovechar las casillitas negras fijaros caballo G4 bueno dan un par de vueltas ya os he dicho que esto es blitz y ahora encuentra el plan que a mí me ha gustado mucho que es jugar este plan llevar el peón de G hasta G5 para poder meter presión por las casillas negras fijaros que este caballo también ojito como consiga llegar a D4 está claro que ahora va a ser muy difícil porque me presionan en A3 dama D8 G4 y no es broma rey G3 me ha encantado simplemente H4 y G5 y H5 y te ataco también por aquí al final no te puedes mover las dos torres en el flanco de dama no hacen nada el alfil es precioso para bloquear pero no está aportando nada en esta diagonal y el otro alfil simplemente cuando te jueguen H4 y G5 tendrá que preocuparse de que no le den mate H6 H4 muy dura y aquí ya viene el colapso total tras torre A8 G5 el colapso total porque ahora la única que le quedaba era dama E7 aunque bueno el plan de torre A1 para caballo D4 daba ya mucha ventaja al blanco pero el negro aquí colapsó totalmente Shubaloba juega dama F5 ya os he dicho que es una jugadora durísima pero aquí sencillamente se deja material estamos hablando de rápidas y aquí se dejó directamente la partida se cambian las damas le gana la pieza y aquí decidió abandonar porque ya no solo es la pieza de match sino que tiene 3 ahí para tirarte el caballo llegando donde le dé la gana y entrando con torre en la séptima o sea que bueno hasta la partida podríamos decir que sin el caballo en E5 seguramente está perdida te comen en E4 y torre D7 imaginaros con una pieza de ventaja bueno no sé que os ha parecido estas ideas el caballo H5 acordaros de este G5 esto puede ser brutal analizad lo de alfile 5 porque mucha gente os va a jugar alfile 5 mucha gente recomienda ese alfile 5 para forzar ese F6 y allí tenéis pues armas interesantes para poder jugar con ambos colores porque creo que hemos entendido mucho mejor la posición con ambos colores las entregas que hay en B2 y todo lo que bueno lo que lo que hemos visto en este vídeo nada más familia un abrazo muy grande seguimos creciendo estoy súper contento y y espero que bueno que este canal poquito a poco vaya creciendo ahora he estado en un torneo en el memorial del padre de Carlos Martínez la verdad que fue un placer estar allí con Carlos con el psicólogo con Pepe con Pepe Cuenca con Divis con el que jugué la última ronda una partida que fue loquísima y fue increíble ahí que en un final que directamente me amenazan la torre y me comen la torre con un alfile en F5 y mi torre en H7 y nada nos lo pasamos genial son unos auténticos cracks tuve la suerte de conocer a gente que precisamente está en este canal le mando un saludo y para mí fue realmente un placer saludar saludarlo y bueno que son cosas muy muy bonitas cuando vas a jugar en un torneo y charlas y conoces a gente nueva nada más un abrazo muy muy grande aquí David pon saludos y nos vemos pronto un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo